¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, para mí es una satisfacción muy grande el partir la enseñanza en cuanto al cómic, los alumnos quedan agradecidos siempre y para mí es un gusto poderles enseñar la estructura del cómic, cómo diseñar un personaje, cómo crear un escenario, cómo redactar un guión literario, algo en particular, pues a mí me gustan los cómics, obviamente. Y bueno, para mí es un gusto siempre poder dar la clase y sobre todo contar con la confianza de los alumnos, que quieras o no, pues termino haciendo mi amigo, es una experiencia muy padre. ¿Pero no? ¿Has tenido alumnos de 10 años hasta 50 o 60 años? ¿Cuánto tiempo duró este taller? ¿Cuánto tiempo duró este taller? Este que fue profesionado por la Secretaría de Cultura de Tabasco, duró 4 meses, empezó el INE en terminado en abril, las clases se compartieron, en la mayoría se traen un rato, el viernes de 4 a 6. Así es, como parte de un programa federal, aunque también, si me recuerdan, de parte del EURAR también se aparta este taller. ¿Y el próximo, cuándo va a ser? Sería al inicio del próximo ciclo escolar, actualmente ya se nos dio el taller de comida en el lugar y cubina a mediados de junio, más o menos, para empezar a finales de agosto. Bueno, pues ya saben, chavos, comuníquense con el propio Alejandro para pedir mayor información y por supuesto para inscribirse, está en las redes sociales que es el Bordo Friki y Comic Conjar. Así es que ya saben, en Facebook, así lo cual, diciendo tal cual, el Bordo Friki o Comic Conjar y pues inscríbanse, están increíbles. Les voy a enseñar a desarrollar no nada más en los grupos, sino también en el guión y escribir toda la historia que tienes en la mente, ¿verdad? Así es. Pues bueno, maestro, muchísimas gracias por estar aquí, pero también por apoyarnos con el Chico Taco y pues tenemos que seguirnos viendo constantemente. Claro que sí, muchas gracias por su apoyo. Pero ya saben, chicas, entonces nos vemos, hasta luego en Chico Taco TV. Gaby, Gaby es una poderosa nigromante que era humana, pero por estarse metiendo con la guía oscura, terminó mezclando este... Es por eso que a ella le encanta estar en sujetas de coñería. Pegaso, pues a decir verdad, si ven todos, la mayoría son criaturas humanas o humanoides. Solo hay uno o dos que contienen criaturas amorfas o animales. Yo quería un desafío, por así decirlo. El curso pasado yo presenté un personaje que efectivamente era un humano, así que esta vez quería probar algo diferente. Por lo cual, tengo que pegarse. Y muy asustada, sale a la calle poniendo, intenta hablarle a las personas, intenta tocarlas. Simplemente la transpasa. Simplemente la ignora. Por sus propios intereses. La historia desde el primer cómic empieza con SOA, teniendo 15 años e intentando cometer suicidio, tirándose desde el puente del mirador de aquí, de la ciudadanía hermosa. No trata acerca del horror. No trata acerca de la violencia. Trata acerca de las adicciones, de cómo estas tropas te vuelven cada vez más un monstruo, un desecho, una cosa irreconocible. Pero siempre vemos que en este tipo de historias, la culpable siempre es el villano. Digo, el ser humano más que el villano. Pero yo aquí quedo representado con esta persona que quiere ver el prisma de él. En realidad es la primera de tres historias que forman una saga. ¿Qué historia? ¿Qué historia? Comienza con una chica salvaje. Un punto de comportamiento, además que es conocer. Está todo el mundo. Lo único que sabe es que es un hombre sexual y fin. Que es lo que quiere, es que el mundo es una vida y que viene todo solo para ella. Y entonces, las chicas quieren tratar de vencerla. Y en el mundo se le entiendo todo, que ya que ella hizo que se estudió negro. Y en el equipo se le entiende todo. Es un chico, el cual viene completamente dedicado de la gente, por muchos personales. Pero siempre tiene que ir a ser un correo. Y tramas del rey en el mundo futurista, donde la gente ya se está riendo en las redes, en las redes virtuales, en las redes virtuales, en las redes virtuales, en las redes virtuales. Como la emoción que estoy sintiendo ahorita, que tengo muchos términos. Pero bueno. Este... Entonces, básicamente, mi personaje, el ambiente del personaje es posapocalíptico, en el que los seres humanos han dejado de sentir. Y por ende, en vez de evolucionar, digamos, a materia o a, como se dice, ¿no? En los bares, pude ya darle un diseño un poco mejor a la policía. O sea, lo que vemos aquí es el guiñalco de mi historia. La historia que yo realicé, se me ocurrió un día que estaba yo en uno de los supermercados, aquí en la ciudad de Villamota, que omitiré el nombre para hacer denuncias. Y dije, pobre, este dibujado, ¿verdad? Para ir anunciando. ¿Cómo se trata esta vez? ¿Verdad? Sí. Para mi historia, yo, primero, la oficina, vamos a buscar en... japonés. Imagínate en japonés, pero me fascinó que... porque a mí me encanta de una cultura japonesa, y yo no quería avanzar en eso. Así que, en el punto de vista, parece el hecho. Ese es el hecho. Este... mi historia se llama tulpa. Para saber más o menos de qué trata, les debo explicar qué es una tulpa. Las tulpas son como amigos imaginarios que se vuelven reales, ¿no? Como, no sé, monstruo el armario, que los niños le tienen miedo y... se vuelve real, ¿no? Pues eso pasa en mi historia. Bueno, mis tres llamadas, por favor. Este... la portada es un homenaje a un álbum de un álbum que se llama Dos niños. Este... se llama Boo. Y bueno, mi historia... la historia se trata de una pareja de poms que... son... viven en los ochentas y son de Londres. Y, pues, este... como cualquier vagabundo en la calle, pues, tienen muchas pruebas. Bueno, el relato de ellos... son nombres desde que son preparatorianos. Él es un chico deportista, un chico fuerte, un chico rudo. Y, por supuesto, ella gana un concurso de belleza. Es una chica senadora, amorosa, introvertida. Y él es introvertido. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! Estamos aquí con muchos invitados. Porque estamos en lo que es la exposición del taller de creación de Don Isla Pujara. ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces, chicos, venimos acá a donde vemos una exposición esta padrísima. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? 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 Bueno, pues, ellos están aquí en la exposición, que son sus cópics. Ya no sé, están estudiando una práctica de todos los que tienen que hacer que sus propios dibujos, ¿verdad? Crean una validoria, ¿cómo podrán seguirnos, vienen haciendo esto? Pues, más o menos, por ahí de... El primero que creo, más o menos, les gustó, el primero que más les gustó de este taller. Pues yo creo que lo más lindo fue conocer a todos estas meias, la primera, muy talentosa, muy mítica, y la verdad que tocó a todos. No es una clase informal de clases, de diversas tareas, no es una clase de amigos, no es una clase de amigos, no es por eso. Los dioses, el otro te apropió, ay, no, 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 no es usando un pelotico ni nada, no. Los dioses, los dioses, los dioses, los dioses, las dioses, la verdad que es insinuible, hay un plano allogué. Me haces preguntar sobre el tema analista. No, 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 no. Si no lo quieres saber, no, no. No, pero el rojo es que lo vas a completar. Sí, no. Ok, perfecto. Vale, 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 vale. ¿Qué? Ya lo que le he hecho mal. Después de ahí he hecho los dibujos, que es el lanzón. ¿Estas maravilloso? ¿Los escucho a ellas además? Mucha emoción No, no lo pases En el mototaller ¡Ah! Tienes un portero Ya te vamos a seguir Se vamos a seguir antes para estar en el episodio Bueno, pero ellos se llamaron y se dan. ¿Qué buenas noches? ¿Van a desarrollar una especie de historia ¿O volvió a crear una nueva? Pues si va a tratar de salir de casa, por ejemplo, la ingeniería y en la zona de los niños. ¿No? Pero yo en el personal quiero comenzar en un concurso libre de cómics de los músicos. Quiero comenzar a la carrera. Ay, no sé. Y quisiera terminar esta historia y continuar con las cosas que quisieras y que ya tienes en la mente. Ah, ya son tres. Bueno, a mí me permitió aterrizar esa es la idea que yo tenía que originalmente está pensada en hacer este cortometraje. Pero el taller me dio la oportunidad de hacer ya el bien literario, enfocarme más en los perfiles de los personales. Entonces, es el proyecto que me voy a seguir para tratar de terminar y analizarlo, ya sea en un cómic y también en un cómic. Bueno, se hace que acá comenzamos más allá del cómic. Yo tengo pensado, o sea, la primera presión de mi historia físico y de ahí yo también me tengo el trabajo digital y, pues, pasarlo en digital y la pregunta es la verdad. Ok. No sé. Pues, me ha gustado mucho pensar en esta historia porque la verdad es la verdad. Ah, excelente. ¿Qué? Pues, mi historia ya tiene una primera parte y yo en este momento estaba en la segunda. Quiero terminarlas por completo y, además, empezar a escribir más que nada la otra historia que tengo pensado. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo quiero seguir desarrollando la primera parte de mi historia y, sobre todo, si es una parte de esa ayuda de mi personal pero todavía no hay un proceso. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quisiera encontrar a alguien porque yo voy a poder hacer este trabajo. Tengo varias ideas para tus proyectos pero me estresa demasiado bien para ver que eso es vital. Entonces, me gustaría encontrar a alguien que me ayudara con otro grupo para que yo quede el trabajo. Complementarnos en aquellos grupos. Ah, bueno, yo lo que quiero es poder mejorar en el grupo porque la historia, gracias al maestro, como que la agradezco muchísimo más que lo que lo tenía en ese proceso. Mejorar en el grupo de comunidad. Pues, sí. Igual no hay nada para sacar esa cosa de cómo es autoconfusión. Ajá. Este... Desde un evento ya, sí, la reconoción. Ya, ya hay que usar más de la situación que está mal. Y, bueno, nos interesa a ustedes a todos los pasitos que tomen. ¿Están como son errores de la semana? Sí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que está bien. A ver, también. breastificación y Several para aprender de una manera apólica y bastante gracia cuando 똑ón. Por fin, cuando chiquito se le acaba la pasencia de Mario y Tomi. Siентano, si tú no lo hiciste. Bueno, ya están sobreines, chicas, entonces los esperamos vayan aquí al Instituto Juárez para ver esta exposición de los chicas, eso es Tomi y por supuesto fledan por ahí a veres del taller que es Mom y Mujar y tenemos al Síguardo Freaky en Facebook. Así que, ya lo saben, pónganse occultasificando el barcelo Gracias por ver el video.